¿Qué es el Grupo de Astronomía RIGER? Es el Grupo de Astronomía RIGER, el grupo inició en el año 2013 con una iniciativa de las características geográficas del sector, donde en las noches las estrellas se ven muy bonitas, entonces eso llamó la atención de los estudiantes y tuvimos la oportunidad de participar en el proyecto Misión X, que lo dirige la ANAS, la Agencia Espacial Europea, y a partir de ahí nació la idea de hacer un grupo de astronomía, digamos la identidad, el perfil del grupo, los valores cristianos, el amor por el conocimiento y la responsabilidad social, entonces se trabaja como la investigación formativa, tratando que los chicos empiecen a adquirir esas habilidades y que ellos tengan como la oportunidad de ser agentes de desarrollo de conocimiento y de aportar ese nuevo conocimiento que ellos puedan generar a la comunidad. El profesor me comentó en el año 2013 sobre un proyecto que se estaba presentando que se llamaba Misión X, pues entonces a mí me entró curiosidad en saber de qué se trataba este proyecto y bueno, entré y me gustó. He aprendido mucho, he aprendido pues cómo se comporta el espacio, he aprendido también a manipular estos equipos, también el profesor nos enseñó mucho sobre cómo comportarnos en la sociedad, también se trata este proyecto.